¿Dónde está la nena que quieres ateo, 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 ateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero un perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá, tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo, supemos ni un ver de tu culo, extremo Money aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, sin par de peluque de frente Reunión de culo, lo que da que el culo, detrás de estas nalgas Todo esto papi chulo, de botella trae un container Ya están aquí para todas mis partners Perreo y vestido oliendo a designer Mis piernas brillando como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y andamos buscando el sugar daddy Si estamos piloteando un mogari Y cada vez que yo llego al party, tú sabes Lo muevo to the left, lo muevo to the right No me gusta tu taste, pa' que no hay en mis eyes ¿Dónde está la nena? Se quiere sateo, 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 sateo La, 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 nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión a borden Yo quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, torche La botella vino a llevar de corche Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo a fincao Tu jevo está medio picao, yo que estoy soltera No respeto el hombre cazao Y esta noche el seré el indicao ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas, brindamos, no llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Amo pueta pa'l revoluc No me echo la culpa, culpa al Grey Goose Uh, la boobie rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo las notas A mí una 6-9 no me salga Chota Súbete al padel y bachotas con la versión femenina del padre Creamos la ola juntitas o solas, todas somos una Le pregunto a una ¿Dónde está la nena que quiere el salteo, 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 salteo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo La buraca Dino Frank La buraca ¿Cómo fue? En el ICNA Dino Record Matiname Si van a hacer algo, la misión aborten Dino Gracias.